Gracias, señor presidente. Primero que nada, saludo para todos los participantes en este foro tan importante. Creo que es un tema muy vigente, que es de coyuntura, porque marca la diferencia entre el pasado y el futuro. Por eso felicitar a Osinermín por esta organización. Y claro que tenía que estar acá, porque es una de nuestras metas como gobierno. Nosotros queremos llegar con los servicios básicos a toda la población peruana. Necesitamos que todos los ciudadanos, que todos los peruanos tengan agua y energía. Y si queremos cerrar esa brecha, tenemos que recurrir de todas maneras a las energías renovables. Porque el porcentaje de la población que aún no accede a la energía eléctrica está tan alejado y tan disperso que va a ser bien difícil que lleguemos a través de una línea de transmisión. No, pero felizmente nuestro país es tan rico en recursos que tenemos sol, tenemos viento, y podemos llegar con este tipo de energías a los pequeños poblados en las partes altas, en las zonas altoandinas de nuestro país. Una prueba de ello es que hace poco tiempo se ha podido electrificar las islas de los Uros en el lago Titicaca con energía fotovoltaica. De otra forma, no sería posible llevar energía eléctrica a esa población. No, porque si bien están al frente Puno, donde está la energía, no se puede llevar una línea de transmisión porque son islas flotantes y se mueven. Bueno, entonces tendría que buscar una alternativa mucho más compleja que llevar energía fotovoltaica. Y lo veía al Ministro de Energía y Minas la satisfacción de poder llegar con este servicio a una zona tan lejana y tan emblemática para nuestro país. Y esa brecha tiene que ser una meta alcanzable por los peruanos de ser cerrada al Bicentenario. Creo que debería ser uno de los hitos más significativos para alcanzar al 2021. Y eso depende de los que estamos aquí presentes. Porque yo veo aquí representantes del Estado, veo representantes también de la empresa privada y esta sinergia, esta suma de esfuerzos es lo que va a lograr que lleguemos a cumplir esta meta de la población. Yo quiero también decirles que no solamente para cerrar la brecha, sino también necesitamos cuidar el ambiente. Es fundamental. Veía recientemente que se tiene previsto que en los próximos 15 años, a ritmo que vamos, la temperatura de la tierra va a subir 2 grados. Y esto va a tener enorme perjuicio a toda la población. El calentamiento global por efecto de los gases, el CO2 que expedimos al ambiente, están generando problemas que ya los sentimos todos. Es un motivo adicional para hacer un esfuerzo aún mayor para lograr que este balance de producción de energías cambie un poco hacia estas energías renovables y en especial a las energías renovables no convencionales. Por eso es que es tarea y esfuerzo del Estado compartido con la empresa privada, con la academia para poder lograr esta meta que todos nos hemos propuesto. Así que mi presencia aquí es la demostración de ese compromiso. Que queremos lograr esas metas y queremos todos vivir en un ambiente mucho más amigable. En un medio ambiente donde se ha tratado con mayor responsabilidad. y de esta forma poder asegurar un futuro sostenible que es responsabilidad de todos los seres humanos. Así que estaremos atentos para que estas metas que nos hemos propuesto se cumplan y que cuando se dé este foro internacional en el año 2021 podamos decir misión cumplida. Poder cubrir estos 5% finales es mucho más difícil que atender 5% de subir a 70, 75% de convertidas porque es los sitios más alejados. Pero ese 5% de ciudadanos valen y tienen exactamente la misma importancia que todo el resto, que todo el 95% restante. Es por eso que ponemos tanto énfasis. Y con eso vamos a también mejorar su competitividad que queremos seguir mejorando como país. Entonces hay muchos motivos de carácter ambiental, de carácter económico, pero también de carácter social de cumplir el rol que nos hemos propuesto para llegar con esta meta al Bicentenario. En consecuencia agradezco y despido también a ustedes asumir ese mismo compromiso para todos trabajar en equipo y podamos hacer de nuestro país un país que mire el futuro con esperanza, con expectativa, con la confianza, que si bien el otro servicio fundamental del agua va a demorar un poquito más tiempo en cerrar la brecha al 100%, por lo menos tener la seguridad que Energía, el Bicentenario, pueda tener esta brecha culminada y poder decir con el apoyo de todos ustedes de aquí a 3 años, tarea cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente Martín Vizcarra por sus palabras y este compromiso que en efecto lo asumimos todos los peruanos. Con esto se clausura este cuarto foro global de energía, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su grata presencia. Los esperamos en el quinto foro global de energía del próximo año. Tengan ustedes muy buenas tardes.